Música Tenemos hoy a Gaisca que nos tiene que contar algo. Gracias a todos por venir y por atender a esta convocatoria. Y también saludar a parte de la plantilla que está por aquí. Gaisca cuando quieras. Buenos días. Lo primero es dar las gracias a todos los que estéis presentes. En especial a mis compañeros y a todos los que habéis hecho más fácil cada día de este difícil año para mí. Os he reunido aquí para comunicaros que a pesar de haber intentado una y mil veces volver a los terrenos de juego, me ha sido imposible y por tanto comunico que mi carrera como futbolista termina aquí. Por otro lado, agradecer a todo el Real Zaragoza, desde mis compañeros, afición, hasta el último trabajador del club, por vuestra predisposición a ayudar en todo momento. También me tengo que acordar de la clínica UCA por haber hecho todo lo que estaba en su mano, su profesionalidad y por estar siempre pendiente de mí y de mi lesión. Y por último, acordarme y dar las gracias a todos y cada uno de los equipos en los que he tenido honor de jugar durante mi carrera. Empezando por todos los compañeros que he tenido el placer de conocer y compartir vestuario, cuerpos técnicos y aficionados, que sin ellos el fútbol no tendría sentido ni sería lo grande que es. Ha sido un placer compartir estos años junto a vosotros. Me habéis hecho sentir una persona muy afortunada y no cambiaría nada de lo ocurrido en estos años. Obviamente, no me voy a olvidar de mencionar a mi familia, que es lo que más quiero en esta vida. Y especialmente a mi mujer y mis hijas, que sabéis que sois mi vida y que sin vosotras no soy nada. Gracias por apoyarme en todo momento y sobre todo en los momentos difíciles. Os quiero. Gracias. Gracias. Venir a un club como el Real Zaragoza, que es un club grande, pues bueno, creo que ahí se me muestra, ¿no? Creo que es bonito que te venga la gente a ver, que te venga la gente a recibir y bueno, espero pues poder responderles en el campo. Jugar aquí casi con el campo lleno, casi todas las jornadas, pues es algo muy bonito, ¿no? Sinceramente, no pensé que este momento iba a llegar tan pronto. La verdad es que Tokero es una leyenda de este canal. Empecé el canal con Tokero, he subido bastantes vídeos sobre Tokero y creo que no soy la única persona que le ha cogido mucho cariño a Gaiska Tokero. Y que mínimo que hacer este vídeo que realmente es una mierda, las cosas como son, es una mierda. Simplemente es yo reaccionando a Tokero diciendo que se retira a un homenaje que le ha hecho el Real Zaragoza, que gracias de verdad por hacerles homenaje, que bueno, no es el mejor vídeo de la historia, pero es bonito, ¿no? Verlo y ver lo que Tokero ha conseguido y la verdad que Gaiska Tokero no ha sido el mejor jugador de la historia, no ha hecho grandes hazañas, pero Tokero siempre ha sido el luchador, ha dado todo lo que ha podido en el campo y más. En el Athletic siempre se lo ha recordado. En el Alavés apostaría que también, porque Tokero fue una pieza fundamental para que el Alavés ascendiera a Primera División. Y en el Real Zaragoza, por desgracia, no ha hecho mucho, no ha podido hacer nada por la lesión, pero ahí está. No tengo nada más que decir, simplemente gracias a todos los que habéis estado ahí, a todos los que le habéis cogido cariño a Tokero. Y nada, que aquí finaliza esta gran etapa. Fue muy bonito mientras duro. Si veo que este vídeo se ha apoyado, probablemente haga un vídeo de preguntas y respuestas, así que si queréis dejarme cualquier pregunta en los comentarios, dejádmela y probablemente hagan preguntas y respuestas, porque yo creo que tenéis que saber el por qué mi canal está como está, abandonado. Y bueno, me despido ya, muy buenas noches y que descanséis. Gracias por ver el vídeo.